Dios le bendiga mis estimados estudiantes de la caminata bíblica un abrazo para todos mil bendiciones y bueno nos vamos hoy con nuestra caminata bíblica número 22 y vamos a hablar del libro de Ecclesiastes que la palabra clave de Ecclesiastes es vanidad es nuestra palabra clave y bueno vamos a mostrarle algunas imágenes de nuestras caminatas bíblicas anteriores y vamos a recordar bueno continuamos con nuestra caminata bíblica de hoy la tarea que les había dejado era la siguiente lee y busca en tu biblia que trae la sabiduría y el conocimiento del mundo la respuesta a esta pregunta la encontramos en el capítulo 1 verso 18 felicito a todos los que encontraron la tarea y la enviaron un abrazo para todos los que no la he hecho los que no han hecho la tarea deben ponerse al día y la respuesta está en el capítulo 1 verso 18 y dice porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor esa es la respuesta de la tarea que les deje en nuestra caminata bíblica número 22 y nos vamos entonces a estudiar nuestro libro de hoy nuestro estudio número 22 que es el libro de eclesiastes bueno quien es el autor de este libro de eclesiastes bueno autor principal indudablemente es el espíritu santo el segundo autor humano muchos atribuyen este libro a salomón salomón número 3 aunque su nombre no es mencionado en el libro evidencia muestra que salomón el hijo de david lo escribió según según el capítulo 1 el versículo número 1 y capítulo 1 verso 16 encontramos dos evidencias muy fuertes para decir que fue salomón y número 4 salomón fue en sus días el rey más famoso y más poderoso del mundo entero celebre por su sabiduría riquezas y dotes literarios o sea que esto nos da entender según primera de reyes 4 y 9 que efectivamente salomón es el autor del libro de eclesiastes vamos con la fecha de redacción este libro fue redactado escrito aproximadamente entre entre el año 945 antes de cristo y 931 antes de cristo número 2 aquellos que sostienen la posición que el autor de este libro es anónimo dicen que la fecha aproximada es entre los años 800 antes de cristo y 200 antes de cristo pero los que sostenemos que es salomón la fecha es 945 antes de cristo de la fecha en que escribe salomón este libro acerca del libro primero el nombre del libro significa predicador o el que llama a asamblea eso significa eclesiastes predicador o el que llama a asamblea número 2 en la septuaginta es conocido como eclesiastes número 3 número 3 en la biblia en la biblia hebrea el libro es llamado koelet que significa las palabras del predicador que significa koelet que significa koelet que las palabras del predicador ya ya bueno seguimos número 4 número 4 el término hebreo sugiere alguien que habla a la asamblea número 5 el libro de eclesiastes se lee en la fiesta anual judía de los tabernáculos siempre se lee en esa en esa en esa fiesta está presente este libro eclesiastes o el predicador número 6 salomón escribió tres libros del antiguo testamento probablemente haya escrito el cantar de los cantares que es el próximo libro que vamos a estudiar durante su juventud durante su juventud los proveedores en su madurez y eclesiastes en su vejez cerca del tiempo de su muerte en el año 931 antes de cristo según la biblia de las américas usted puede leer en la introducción nos da una amplia explicación acerca de más o menos el tiempo en que salomón escribe eclesiastes la biblia de las américas número 7 la frase debajo del sol significa aparte de dios número 8 el propósito del predicador es dejar claro que las cosas de este mundo son simple vanidad sin ningún valor de profundidad la satisfacción del corazón la satisfacción del corazón humano se logra por la sabiduría y no por la necesidad entonces es lo que busca el escritor dejar en claro a los lectores que más que las cosas que encontramos lo primordial es buscar la sabiduría pero no la sabiduría que viene del mundo porque la sabiduría que viene del mundo como ya estudiamos en nuestra tarea trae dolor desesperación mientras que la sabiduría de dios es la que trae tranquilidad y el principio de la sabiduría es el temor de dios número 9 sin dios la vida y la creación carecen de significado en dios está en el significado y la satisfacción aparte del todo es insensatez y profundo asistir es decir usted puede conseguir de todo en esta en esta tierra en esta vida fama riquezas mujeres de todo pero si no tiene a dios no tiene nada y tu vida está vacía eso es lo que nos quiere enseñar y bueno más adelantado mirar algunas de las enseñanzas palabras claves vanidad se menciona esta palabra 37 veces en este libro la palabra vanidad por eso es la palabra clave de este libro y la palabra bajo el sol es mencionada 29 veces en este libro los versos claves que se los voy a proyectar también para que lo vean está en el capítulo 12 verso 1 acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y se acerquen los años que digas no tengo en ellos placer o contentamiento capítulo 12 capítulo 12 verso 1 otro texto clave es el verso 13 y 14 el capítulo 12 y es la conclusión cuando todo se ha oído es esta teme a dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona porque dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto sea bueno o sea malo bueno la traducción que le estoy mostrando es la Reina Valera yo leí otra pero me gusta más la que están viendo en pantalla la Reina Valera pensamiento clave o mensaje clave de Ecclesiastes primero la vida parte de dios es completamente vacía de significado propósito y llena de desilusiones y encontramos también seis propósitos que son discernibles en Ecclesiastes primer propósito Salomón desea convencer a sus lectores acerca de la vanidad de cualquier punto de vista del mundo que no va más allá de sus alrededores terrenales número 2 Salomón desea pronunciar la insuficiencia de todas las búsquedas terrenales y cosas materiales que puedan traer la verdadera felicidad habiendo hecho esto trabaja para alejarnos de todo aquello que aparentemente es bueno a aquello que es real y duradero esto es temer a dios y guardar sus mandamientos es decir Salomón nos muestra a través de este libro que él probó todo eso pero nada de eso le satisfizo nada de eso y que lo mejor y lo que puede llenar al hombre es temer a dios número 3 Salomón argumenta que la persona puede disfrutar cada placer mental cada placer mental físico y social junto con su riqueza fama y honor y aún así nunca llevar a cabo su verdadero propósito de existencia haciendo esto tal persona perderá el único y perdurable gozo número 4 Salomón enseña que la ausencia de dios en la vida de las personas solamente permite la entrada a toda clase de amargura esto es ninguna felicidad esto es lo que nos enseña Salomón es decir que sin dios el hombre nunca tendrá placer en nada de lo que haga le hace falta algo en su vida siente un vacío en su vida y ese vacío solo lo llena dios en el corazón del hombre número 5 salomón desea que seamos o que veamos a dios como el único estándar para poder interpretar cualquier aspecto de nuestra vida es decir yo no puedo hacer algo si dios no va conmigo si dios no está presente en ese plan a través de este libro esto es lo que nos enseña también Salomón que dios es el estándar es decir que hagamos las cosas como a él le gusta como es su voluntad y no lo quiero hacer y número 6 salomón muestra que el juicio de la vanidad es pronunciada sobre cada filosofía que hace de este punto material de placer humano el final en ello mismo si es decir que todo se va a acabar que todo pasará que todo es vanidad y nos vamos con el bosquejo de eclesiastes bueno primero en el capítulo 1 verso 1 al 11 encontramos lo que es la introducción segundo salomón busca alegría en a la sabiduría que está en el capítulo 1 verso 2 al 18 b en la riqueza capítulo 2 verso 2 al 18 c en la prominencia del poder del prestigio de la fama del prestigio de la fama que va el capítulo 3 verso 1 al capítulo 5 verso 20 y de en el placer capítulo 6 verso 1 al capítulo 8 verso 17 número 3 salomón descubre que el gozo genuino no está ni en la sabiduría ni en las riquezas ni en la fama ni en el placer sino por medio de una devoción al deber aquí y preparación para la vida que vendrá es decir viviendo una vida con propósito de Dios que ahí está el verdadero placer y la verdadera bendición del ser humano cuando hace las cosas como Dios quiere que las haga cuando anda conforme a la voluntad de Dios y encontramos la conclusión en el capítulo 2 verso 8 al 13 también encontramos un segundo bosquejo primero el vacío de todo bajo el sol capítulo 1 verso 1 al capítulo 6 verso 12 la inutilidad de la vida a capítulo 1 verso 1 al 11 b la inutilidad de la sabiduría y el del placer capítulo 1 verso 2 capítulo 2 verso 17 la inutilidad del trabajo capítulo 2 verso 18 al 26 d la inutilidad de luchar contra el destino capítulo 3 verso 1 al 22 e la inutilidad de la competencia capítulo 4 verso 1 al 12 f la inutilidad del poder capítulo 4 verso 3 al 16 g la locura de la irreverencia capítulo 5 verso 1 al 7 h la inutilidad del idealismo de idealizar algo o alguien capítulo 5 verso 8 al 9 y la inutilidad de las riquezas capítulo 5 verso 10 al capítulo 6 verso 12 dos exhortaciones para vivir bajo el sol que está en el capítulo 7 verso 1 al capítulo 12 verso 8 a las propuestas en vista de la maldad humana capítulo 7 verso 1 al 29 b la prudencia bajo el sol capítulo 8 verso 1 al 17 c la posibilidad de gozar la vida capítulo 9 verso 1 al 18 de las paradojas bajo el sol capítulo 10 verso 1 al 20 y los procesos de envejecimiento que es el capítulo 11 verso 1 al capítulo 12 verso 8 y el epígolo epílogo perdón que es el número 3 y el número 3 el epílogo que es del capítulo 12 verso 9 al 14 a las actividades del predicador capítulo 12 verso 9 al 11 b la publicación de libros capítulo 12 verso 12 c el consejo práctico capítulo 12 verso 13 y 14 entonces el segundo bosquejo que encontramos en Eclesiastes y nos vamos con una partecita que me encanta definitivamente y es las lecciones prácticas que nos deja el libro de Eclesiastes primera lección para todo hay tiempo capítulo 3 no se desespere no a veces nos desesperamos por las cosas por hallar por conseguir todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo y si nos ponemos en las manos de Dios vendrá en el tiempo de Dios así que no se desespere número 2 todos todos moriremos esa es otra lección que nos deja así tengas fama riquezas miren aquí estoy hablándoles a ustedes aquí estoy enseñándoles a ustedes por medio de este video pero va a llegar el día en que ustedes van a escuchar la noticia el pastor Carlos Alberto Díaz falleció ya sea por un accidente ya sea porque Dios se lo quiso llevar y ya no estaré con ustedes ustedes un día no estarán todos vamos a morir capítulo 3 verso 2 y Hebreos 9 27 está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez después el juicio esa es una lección que debemos llevarla en el corazón que vivamos no como si nunca fuéramos a morir no vivamos sabiendo que un día nos vamos con el Señor y por eso debemos vivir bien y estar bien con el Señor número 3 todos seremos juzgados eso está en el capítulo 3 verso 17 capítulo 12 verso 14 segunda de Tesalonicenses 1 6 y 7 y segunda de Corintios 5 10 y Romanos 14 número 4 no podremos sacar nada de este mundo nada por plata que usted tenga por casas carros lo que usted tenga nada podemos llevar y así le metan la plata en el ataúd ahí se quedaría y se podrá porque no podemos llevar nada esa es otra lección número 5 todos los hombres pecamos capítulo 7 verso 20 Romanos 3 10 y 23 todos pecamos así que esta es una lección grande que recibo en este libro no juzgues a otro porque pecó porque cayó porque de pronto hizo algo que no debía ojo y así como ese que tú juzgas pecó tú también eres un pecador y no hay nadie el único que no ha pecado se llama Jesucristo que fue tentado en todo pero sin pecado de resto todos somos pecadores todos sino que algunos somos pecadores arrepentidos esa es la gran diferencia que aunque nosotros somos pecadores pecadores pero somos pecadores arrepentidos y a los que Dios ya nos perdonó todos esos pecados por el sacrificio de él en la cruz del calvario eso fue lo que hizo el Señor a través de la muerte de que todo aquel pecador que se acerque a él y se haga bautizar en el nombre de Jesús es perdonado o sea que ya somos libres aunque a diario vendemos a Dios y podemos pecar ¿por qué? porque todos los hombres pecan y si alguno dice que no peca hace a Dios mentiroso así que la próxima que quieras juzgar a alguien que cayó piénsalo muy bien porque cuando tú señalas a alguien hay más dedos señalándote a ti mismo así de sencillo número 6 una exhortación a los jóvenes en el capítulo 11 y 12 acuérdate de tu creador Salomón le dice haga lo que usted quiera viva como quiera pero sepa que un día tendrás que dar cuenta a Dios por eso nos exhortan exhortan a los jóvenes como viven delante de Dios y pongan mucho cuidado número 7 reverencia en la casa de Dios capítulo 5 verso 1 tenemos que tener mucho cuidado como actuemos como andamos cuando estamos en la casa de Dios número 8 cuando prometas cumple lo que prometes eso está en el capítulo 5 verso 4 y 5 que no nos pongamos a hacer promesas a la ligera que cuando tú vas a hacer una promesa ya hiciste una promesa cumple es mejor que tardes en cumplirla y no que no nunca la hagas no entonces hay que cumplir si vas a prometer cumple si hiciste una promesa ya sea a Dios ya sea a tus hijos a tu familia cumple esa es una de las lecciones que nos da Salomón en este libro número 9 cuando no hay castigo para el impío ellos siguen en el mar capítulo 8 verso 11 o sea que en otras palabras es necesario a veces que Dios le ponga la mano al impío para que cambie si y número 10 que es la una de las lecciones más importantes en este libro es teme a Dios y guarda sus mandamientos capítulo 12 verso 13 porque este es el todo del hombre o sea lo más grande que podemos hacer los seres humanos en esta vida corta de vanidad sin sabores de tanta cosa es temer a Dios andar en temor a Dios andar como el quiere que andemos buscar su presencia y podamos vivir conforme a la voluntad de Dios y bueno terminamos nuestro estudio de hoy nuestro estudio número 22 vamos a orar vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido en esta hora Señor Jesús de Nazaret Dios todopoderoso te damos gracias gracias por que eres bueno Jesús para siempre es tu misericordia gracias por enseñarnos Señor gracias por cada hermano Señor que ve la caminata bíblica y que está estudiando con nosotros bendíceles de una manera especial Señor y abre cada día nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra para amar tu palabra para poner por obra tu palabra en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret amén y amén bueno mis estimados hermanos televidentes estudiantes mil bendiciones mil bendiciones no se olvide dejar su like no se olvide de compartir el video y como siempre los que no están suscritos al canal suscríbase compartan comenten en la parte de abajo no sé si algún texto si alguna lección le gustó que le llamó la atención de esta caminata y continuamos estudiando que Dios les bendiga que pasen una excelente mañana tarde noche depende la hora que va a ver el video y como siempre su pastor y amigo Carlos Alberto Díaz mil bendiciones para todos